Póngase cómodos porque hoy se viene, no sé qué nos toca, no sé si va a tocar los Gryffindor, yo espero que sí, tengo un increíble hechizo de Linguarium Leviosa, le toco la babosa señores que espero utilizarla con alguna mi amor, disfrútenlos, estén conmigo, acompáñenme Uy, gracias, perdón, estaba estornudando, fue putas uñas, parece la vecina, como se limpia el culo Buenas noches papá, le presento mi varita La cama Y bueno, que yo recuerde nunca, en la puta vida había venido por acá Permiso, ma, discúlpeme si lo majo, ma Ay, ma, ríe así un ratito, ma Wingarian Rebellion Yo no vi ni picha, la verdad, ma, soy miope, ma, tengo como miopía, estigmatismo 73 Wingarian Potrinco, tremame la mama, ma, brinco No, sangre de Cristo, ma Lumos, ¿qué pasó? Nada, ma, que me agarraron ganas de rezar Lumos Lumos, bien hecho Uy, 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 se paró así, hueputa, corra, Frodo Ay, 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 ay Lúmenos, 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 quítese, Frodo, papi Protexus Dios, hijueputa, ma, ni Goku Patronos, patronos, patronos Abra, cadabra Anda, hacemos buen combo, usted yo no quiere servir germano, ni o algo así Y nos cogemos Los peces en el yeo, por ver a Dios nacer La virgen se... ¡Oh, Sancho Panza! ¡Oh, es Don Quijote! Vean, vean, se vino, se vino una fila del Kinder, señores Vinieron los del Kinder Tenía razón Ay, se vinieron los del Kinder, ma Ah, sí, claro Ahora sí Wingarian Arcano, mataste, hijueputa, enano Vamos, 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 profe, vamos, profe Yo, yo confío, profe, vamos, vamos Qué picha, ma Este hijueputa es, es, es Goku Sí, es nivel 200, ese, ma ¿Dónde estamos, profe? ¿Está bien? Sí, sí, todo bien, todo tranquilo Sí, señor Todo sano, mire, mire Nunca había visto un duende tan poderoso Sí, yo tampoco, la verdad Le pido que quede entre nosotros Ok Todo lo que pasó esta tarde Claro, ma Tranquilo, tengo en Zymer Gracias Uy, señores, tienen ahí a Johnny Depp encerrado Buenas, grupo Me presento Soy el Corrie Puter ¿Qué tal todo? Esa hijueputa me copió los lentes, ma Agárrenlo Ay, ay, Gryffindor, Gryffindor Huelaputa Gryffindor, 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 Gryffindor Ah Ah No, papi, tengo 21 Tengo 21, nada más Ay Qué extraño Claro, ma Tengo una ambición De agarrar una maga Espíritu ambicioso A mí entre menos Dientes más Me llaman la atención Aspiration Viridation I wanna fuck your collation ¿Qué es esa picha? Eso es una serpiente Buenos días, pajarillos Buenos días, Slidery Buenos días, buenos días Supongo que ahora hay que presentarse Ay, qué vergüenza, la verdad Ay, yo soy muy tímido No, tranquilo ¿Qué te importa, sapo hijo de puta? Buena suerte hoy Buenas, papi Qué bonito peinado, ma ¿Lo peinan o te peinan? Pero, dios Ay, mi amor Oiga, yo sé que no nos han enseñado el leviosa Pero yo sí le toco esa babosa Pero nos vemos ahora La chamarada Ay, yo puedo jugar Debería haberme escuchado Sí, oiga, este tiene ojeras, ¿verdad? Este no ha dormido nada Claro, ma Si te hubiera preguntado Me hubiera encantado conocerlo A mí también, la verdad Pero sí Esto es como la típica Que le gusta llamar la atención La que se hace en una fiesta Usted está en el puro centro Ahí diciendo Se oye Se siente Fabrizio Presidente ¿Qué, papi? Y usted es el que juega de pichota, ¿verdad? Ominis Qué nombre más feo, la verdad Bueno, tú sí que tuviste una llegada memorable Te sabe cómo es, papi Siempre llamando la atención No creo que lo estoy ligando, ¿verdad, papi? Yo soy heterosexual Ay, es ciego Ay, es ciego Ay, es ciego Ay, es purecito Vea mi varita ¿Cómo fue la barra? ¿Cómo perdió la vista? Nunca oí de una sirena Que aparezca en la ventana Sí, porque digamos Como que Como que ver la sirena Sería complicado Yo tengo mucho humor negro, ¿ok? Entonces nada más Para que no se me ofenda Ahí nos vemos Papi, mentira, ¿verdad? Se me van a cagar, señores Ya me van a mandar a la dirección En el primer día de De Howard Asiática Y usted no se me pierda, ¿verdad? Que ya ahorita, bueno Hacemos el wingario en Leviosa Hace años Aquí tienen Aquaman ¿Qué hace Aquaman aquí? Oiga Papi, esa vara de Aquaman ¿Cómo es? Buenas tardes Subdirectora Buenos días Buenas Ah, perdón Perdón Es que se me Se me desfasé el tiempo La sangre de Cristo Este hijo de puta Hace brujería Tiene siete amarras Ay, 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 ay ¿Qué es esta pincha? Cierro la puerta, ¿verdad? Pues, pero eso fue como hace 50 años, señora Desde que usted estuvo estudiando, ¿verdad? La señora Weasley Oiga, usted no me lo va a creer Pero, ma, yo me vi una película Como en 200 años después Porque aquí estamos como en el 1800 Que le juro que usted es como la bisabuela De un compa mío De Weasley Weasley La sangre de Cristo Bendito y alabado ¿Qué es esa picha? Saló mi ex ahí, señores Encarnada Vean, vean, vean mi ex Ahí está mi ex Vean, vean, vean Oiga Ya que estamos tan callados Deberíamos hablar, ¿verdad? Vean el estadio de Quirich, señores Vean, amaya Vamos a poder hacer así ¿Y aquí qué? Aquí es donde se liga Gracias, profesora Dios la acompañe Gracias, profesora Se cuida, amaya Recuerde hacer el rosario, ¿verdad? Que tenga suerte hoy No se va a ir, señora No se va a ir Ya está bueno, ¿verdad? Perdón, disculpen por interrumpir Pero es que me dijeron Que usted agarraba la varita de carne No me quiere dar clases privadas ¿Cómo hablas? Usted también debe ser familia Esa hijueputa A ver a cómo habla Va a seguir Y va a seguir Wingarian, desaparecete Hijueputa Ya, me cansé Wingarian, silent Silent, silent Señores, se lo juro Ay, qué bendición ¡Abracadabra! ¡Hue la puta! Usted me vuelve a echar una aulada Tan larga Y se lo juro que lo convierto En chicharrón Para mañana Para el desayuno Hijueputa Canto ¡Abracadabra! Corra, hijueputa Corra, 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 corra ¡Te reprendo! ¡Avejera, hijueputa! ¡Ave María purísima! ¡Sin pecado! ¡Concebido! ¡Mando! ¿Lo están? Digamos, ¿no están bien? Ya está, hijueputa Dragón Mejor me voy ¿Dónde estoy? Cada año Tengo nuevos Miren, señores A mis abuelas Señores, mírenla ¿Qué hace ahí? Usted debería estar durmiendo En hogar de hacer hechizos La edad importa poco ¿Cómo? Pero usted ya está casi muerta ¿Verdad? ¡Wegarion Leviosa! ¡Le toco la babosa! ¡Tome, pichazo! Vio como el muñeco Desvió su hechizo No vi ni picha, la verdad Señora, se puede callar Por favor Estoy intentando hacer levioso Levioso Bien Ahora, el lanzamiento básico Bien hecho ¿Por qué no nos hacemos una picha? Uy, qué susto, huevón Pensé que estaba Andando a Walking Dead Por un momento Señora, discúlpeme La verdad Uy, perdón, papi Se lo juro que no soy una asista Nada más fue sin culpa ¿Aquí? ¿Dónde, dónde? Detrás de ti Aquí hay un asiento libre ¿Tenés la que sale en Spiderman? No ¡Axio, axio, axio! ¡Aquio! ¡Aquio, perdón! ¿Por qué no dejamos Que comience el nuevo estudiante? Claro, Mike Con gusto, vea ¿La viste mi marita, Mike? Tiene doble función También se puede meter en el... Ahora sí, mi amor La voy a hacer un... ¡Qué sucia, Mike! ¡Qué sucia! ¡Qué sucia! ¡Qué sucia, Mike! ¡Qué sucia! ¡Oyo, me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Va a ver! Véngase, 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 véngase ¡Véngase! La mandé a la picha ¡Qué sucia! Y empiezan primero ¡Oh! Voy, 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 voy ¡Oyo, me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Aga para allá! ¡Aquio! ¡Aquio! ¡Qué pichazo, Mike! ¡Ay! ¡Me pasa todo el mundo! ¡Cállate, sapo y huepo! ¡Le, le, le! ¡El calzón de cuero! ¡La vaca llora! Lo hiciste muy bien Gracias Tengo que admitir Que te subestime No me diga que yo le gusto, ¿verdad? Pero me alegra estar aquí en Haworth Claro, yo también me alegro Ah, creo que... Hasta la próxima Hasta la próxima, señora ¿Cómo habla usted, señora? ¡Qué ataque audaz! ¿Usted qué hace, señora? ¡Uy, le metí una patada! ¡Perdón! ¿Podrías ayudar? Sí, sí, sí Oh, disculpe a Dick ¡No, no, tome, tome! ¡Ah, sí, Mike! ¡Casi le doy una... Una media para que se libere De esa hijueputa Claro, fenomenal Señora, usted sí habla, mami Tiene como loco, la verdad Estoy listo para ir Chao Chao Me voy Me voy ¡Muy bien! Quiero que visite el pueblo Con alguien más ¡Claro, claro! ¡Asígneme al que usted quiera, ma! Un león, si quiere y todo Es una de las alumnas más talentosas Y conoce la zona Genial, genial, perfecto Ella evitará que se crucen con los... Gracias, mi amor Pero me te... ¡Me tenés como loco! ¡Deja de hablar! ¡Plátano, plátano! ¡Plátano, plátano, plátano, plátano! ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? Vaya que sí Y tengo uno maravilloso para eso Enseñame, enseñame Enseñame Voy a ver si me... ¡Uf! La voy a llamar ¡Hueputas! ¡Ahí fue puta! ¡No se me escapa! ¡No se me escapa! Bueno, así me gusta Matizando No, no creo Tiene que estar cerrado Por aquí ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Son ratas, mae! Dale, dale, dale Duro, 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 duro Sabe que tengo el estilo Tengo los sapos al frente mío No pate conmigo Sabe que yo tengo el estilo Te voy a romper de kilo en kilo Te voy a vender en una carnicería Vamos Buenas, mi amor Por favor, papi Espero que no esté haciendo nada Con la chiquita, ¿verdad? Aquí sigue siendo penal eso Penal y roja Ok ¡Salud! Eso estuvo genial Ya Necesito salirme el personaje, mae Eso estuvo fenomenal Estuvo increíble ¡Ay! ¡Qué fue eso tan bueno! Me sentí como un chiquito, mae Bueno, ¿cómo va a estornudar esta hijua? ¡Ama la calabra! Venga, sí, hijueputa ¡Aquio! Ahora sí ¡Fengarion, reparo! Que mientras me coge No me dio un paro La voy a llamar Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Todos juntos Yo tengo un amigo que me ama ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama!